Si se conecta, todo lo que ustedes expresen con el micrófono abierto, todo lo que ustedes permitan observar con la cámara encendida, va a quedar grabado en la sección de envía de hoy. Bien, como podrán ver en pantalla, aquí está mi nombre completo, por favor, aquellos que aún no me conocen, desconozco, no puedo verlos todos, no tienen todas las imágenes, no sé si alguien de los que están conectados leí partido docencia con anterioridad. Desconozco, vamos a conocerlo en un momento. ¿Hay alguien que sí que ha interactuado conmigo anteriormente? ¿Pudiera abrir su micrófono e indicarlo, por favor? No, entonces son todos nuevos conmigo. Bien, quise hacer este encuentro el día de hoy considerando que había mucha inquietud, varios inconvenientes, que no podamos conectar el sábado, el domingo. Pero había muchas, muchas razones que impedían esta conexión. Muchas. Entonces, considerando, me la jugué, indicando que hoy íbamos a impartir la docencia. En realidad me la jugué, pero la intención no era impartir la hora. Yo quise hacerlo en vista de que ya había visto, observado, que algunos no podían el domingo, no podían. Me gusta, me hubiese gustado que hubiese sido presencial. Me hubiese encantado que hubiese sido presencial. El primer encuentro para mí es el encuentro donde más yo tengo contacto o debería de tener contacto con mis participantes. Es el primero, es crucial para mí. Pero me di cuenta que ya algunos tenían de costumbre que era el último día donde realizaban el encuentro presencial. Y debo de respetar aquello. Pero para mí es esencial el primer día. El primer día es aquel día donde yo decido, donde todos decidimos cómo vamos a impartir la docencia. ¿Cómo es que la vamos a realizar? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que vamos a conocer? Y sobre todo, ya ustedes se conocen, ¿cómo es el docente que me va a impartir la docencia? ¿Cómo él la empada? ¿Cómo él la da? ¿Cómo él interactúa? ¿Cómo él se va a ganar nuestra confianza? O sea, ese es el encuentro que yo quería con ustedes el primer día. Pero vamos a optar por el segundo, posiblemente el último. Si es el último, son tres encuentros, me confirman. En Uteco es mi primera docencia en Uteco. En Uteco no había, no había tenido la oportunidad de impartir docencia. He impartido docencia en las demás universidades, en Pucamá, en Mananolestana, en Ucatesis, en Ucateba, en Intec, en ciertas ocasiones. Pero en Uteco no había tenido la oportunidad de impartir una docencia. Por eso menciono que posiblemente a otros o aquellos, algunos de los que están conectados, ya yo le he impartido cierta docencia en algún otro encuentro, desconozco, desconozco cuál. Entonces, permítame conocerle. Esto es virtual y la virtualidad no es que nos limita, sino es que nos permite a nosotros adaptarnos a un cambio diferente, a una estructura diferente para nosotros impartir la docencia. Entonces, antes de yo iniciar, tengo que compartir la docencia. Ok, ahora sí. Tienen la libertad de preguntarme, tienen la libertad de siempre, le indico, vamos bien, no hay nadie, esta no es que, como digo, tengo muchas clases hoy, me voy a equivocar, con cierta. A algunos estudiantes, alguna vez yo le indico que estos cuatro puntos son muy importantes, esto que ustedes ven acá, muy, muy importante. No deben dejar el micrófono encendido, por lo que le comenté, todo lo que ustedes expresen en su casa, en su hogar, en su recinto de confianza, va a quedar grabado, y así como también en la cámara. Pero, vamos a trabajar en confianza, y yo voy a limitar estos cuatro puntos por el día de hoy. Lo voy a eliminar. Vamos a eliminarlo, y vamos a enfocarnos sin esos cuatro puntos. ¿Pudieron darse cuenta que yo me paro mucho? Sí, me paro mucho. Yo no puedo estar tranquilo, para yo poder pensar, tengo que caminar, tengo que caminar, y tengo que estresarme moviendo. Es difícil para mí quedarme sentado, tengo que estar continuamente en acción. Porque mis docencias no son iguales todas, las docencias que yo impacto son diferentes. Son diferentes, y a veces, aunque sea el mismo contenido, pero el impacto y la relación que yo causo en el estudiante, que debería de transmitir el estudiante es diferente en cada sesión. Esta mañana, el tema era similar a este, y posiblemente ahora cambie, porque va a depender, va a depender de ustedes, no de mí, de ustedes. siempre, 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 me pueden confirmar, me escuchan, ¿verdad? No estoy hablando solo, porque no, nadie tiene la cámara encendida, entonces, ¿me confirman que me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos. Maestro. Es importante, para mí, que ustedes comprendan esta frase, que yo siempre le trato de transmitir a mis estudiantes, a mis participantes, para mí, ustedes son participantes, no estudiantes, considero estudiantes aquellos que son de grado, ustedes son ya de posgrado, tienen un nivel académico diferente, tienen una educación diferente, tienen una estructura mental y un pensamiento diferente, para mí, son participantes. Entonces, la, esta asignatura se llama medios y recursos tecnológicos, considerando una misión crítica, repito, medios, como está acá, y recursos, tecnología, yo lo coloqué en otro lugar, que es acá, porque hay un punto que debemos de considerar, medios y recursos tecnológicos, visión crítica, es posible, y la mayoría de los docentes siempre inician algunos, que le gustaría conocer de ustedes, que ustedes esperan de esta asignatura, al contrario, yo primero inicio explicándoles cuál es el objetivo de esta asignatura, y posterior a explicarle el objetivo de la asignatura, le hago la pregunta de lo que ustedes esperan en el Abishma, no puedo pretender que ustedes conocen lo que van a aprender, primero le explico, y posterior le pregunto, entonces, miren, es extremadamente importante que entiendan lo siguiente, la eficacia de la asignatura medios y recursos tecnológicos, una visión crítica, la eficacia de esta asignatura depende más de la avidez de ustedes que son estudiantes que de mi habilidad como docente, repito, la eficacia de la asignatura medios y recursos tecnológicos, visión crítica, depende más de ustedes como participante que de mí como docente, a alguien me gustaría, a alguien le gustaría poder expresarse e indicar a qué yo me refiero cuando le comento esto, repito, la eficacia de la asignatura medios y recursos tecnológicos, una visión crítica, depende más de ustedes que de mí. ¿Alguien quisiera compartir con nosotros a qué yo me refiero, por favor? le habla Berliza. ¿Seguro? ¿Bien? Le habla Berliza. ¿Se escucha Ana Bely? Sí. Le escuchamos. Yo creo entender que usted quiso decir cuando expresó eso, es que no importa cuánto contenido usted imparta, si nosotros nos ponemos a nuestra parte, no vamos a aprender. O sea, el aprendizaje es un gran por ciento, depende de la actitud que nosotros tengamos, la disposición que tengamos para aprender. Bien, ¿te escucharon? Vamos a permitir la oportunidad a Daniel Fernández, Fernando Ramírez Franco, perdón, Daniel Fernández, Fernando Ramírez Franco, ¿te escuchamos? Buenas noches, ¿me escuchas? Por supuesto, claro y fuerte. Disculpe, maestro, que entré un poco tarde, pero lo importante fue que entré y no quise interrumpir su exponencia. Eso lo importante. ¿Usted cree que es en gran parte va a depender de nosotros, aunque nosotros podamos conocer de medios y recursos tecnológicos, pero más bien se va a ver en esta asignatura qué tan críticos somos nosotros ante las mismas o cómo hemos podido desarrollar la criticidad, ya sea como docentes o como profesionales, para poder nosotros aplicarlo más adelante o decir esto me funciona por tal cosa o esta aplicación o este recurso no me va a funcionar porque no me va a potencializar dar aprendizaje. Entiendo que la participación nuestra va a estar en qué tan crítico podemos ser. Correcto. Correcto. Las dos. Las dos expresiones de ustedes han sido correctas. No. Vamos a llenarla un poquito más. Gracias por su expresión, Daniel. Y también Anabel. Gracias. ¿Se puede bajar la mano para yo ahorita no confundirme? No sé si tiene alguna otra. No. Ok. Miren. Miren. Son tres secciones. Yo mismo consideraría que en tres secciones el contenido y además de ser virtual la mayoría el contenido es bien amplio mucha teoría mucha teoría entonces yo voy a no voy a tratar voy a lograrlo ser lo más preciso y conciso posible es decir voy a buscar la manera de que en poco tiempo ustedes comprendan todo lo relacionado a el programa de esta clase el mundo está tan complejo con tantas informaciones que nosotros debemos de buscar la manera de cómo ser lo más preciso y lo más conciso posible a veces me dicen que tengo la peculiaridad de enseñar y demostrar en 15 minutos lo que muchos enseñan y demuestran en horas posiblemente le digo yo a ellos porque no encuentro otra manera de explicarlo es oiga lo que yo estoy hablando de la clase me estoy dando a entender porque todo tiene que ver con la clase todo tiene que ver con la clase yo le explico a ello que posiblemente sea porque lo que yo impacto es experiencia y eso se trae confusión trae confusión porque dicen algunos pero el profesor aparenta de menos edad que yo entonces segundo me está hablando de experiencia cuando yo tengo más tiempo de vida que él y posiblemente tenga la experiencia cuando yo me refiero a experiencia me refiero a la materia me refiero a tecnología me refiero a pensamiento crítico o como ustedes lo conocen hasta el día de hoy hasta el día de hoy porque ahorita vamos a cambiar a visión crítica a eso es que me refiero a mi experiencia en cuanto a eso entonces voy a enfocar esta asignatura en lo que usted necesita en el presente con miras al futuro no lo que necesitaba anterior fechas atrás años atrás no es posible que en ciertos momentos si nosotros abordemos el pasado pero es porque se necesita hay que ver de donde es nace pero siempre con miras a lo que usted necesita hoy para utilizarlo hoy y que en el futuro yo poder seguir utilizándolo esta asignatura es muy teórica o sea yo me voy a enfocar en lo esencial y cuando le comenté que depende más de usted que de mí es yo le voy a suministrar lo que ustedes necesitan lo que necesitan aprender conocer entender pensar pero si usted lo pone de su parte cuando yo le indique mira hay que leer este documento los documentos que yo le voy a suministrar son dos documentos científicos todos actuales todos posiblemente aparezca uno de 2019 son 2019 20 y 21 y 22 todos y todos son científicos cuando yo le comento de científico científico le estoy hablando que son documentos que son elaborados por expertos en el área pero aparte de que es un experto en el área para ser considerado un documento científico es filtrado por un conjunto de personas donde esa persona tiene que considerar el nivel académico que tiene esa información si no no porque una persona que tenga el conocimiento la habilidad y experiencia suficiente para redactar una información y posteriormente a esto otras 15 o 20 personas que tengan la misma experiencia avidece el pensamiento lógico para poder dar un pensamiento diferente a él y que ellos puedan decir no esto no es un documento científico esto no es una investigación científica y lo decaptan todos lo que yo lo voy a suministrar son todos por expertos y filtrados por más expertos para que sean considerados científicos y todos son precisos y concisos son lectura de 9 10 páginas 15 páginas por en esas 9 10 15 páginas 8 páginas son expresiones que mayormente están en libro de 500 mil páginas 1500 páginas pero el autor buscó la manera de que en esas 9 páginas él puede transmitir lo mismo que va a transmitir una persona en 500 y en mil páginas el por qué porque nosotros estamos viviendo en un en un mundo muy global a un ritmo muy acelerado como le indicó el compañero no me dio tiempo conectarme a tiempo discúlpenme la capofonía porque tiene tiene más ocupaciones y aparte de que tenemos más ocupaciones no añade más o nosotros sumamos más entonces hay que buscar la manera de cómo de cómo disminuir el tiempo y tocar el punto y transmitir lo que queremos entonces voy ahora mismo para conocerle no conocerle vamos a decirlo completamente sino más bien saber cómo es que yo voy a impartirle esta docencia a ustedes cómo porque soy yo que tengo que adaptarme a ustedes no ustedes adaptarse a mí yo tengo que buscar la manera de cómo yo me adapto a el pensamiento de ustedes cómo ustedes piensan para yo poder rodear o ubicarme en una posición donde ustedes comprendan lo que yo les les quiero transmitir entonces voy a buscar ahora déjenme ver si tengo esto por acá permítanme en un minuto yo les voy a compartir por el grupo de whatsapp porque hasta el momento aún no tenemos acceso a las plataformas virtuales de Udeco que son bueno yo tengo acceso a Microsoft Teams y tengo acceso a Moodle pero todavía no nos cargan la asignatura en esta plataforma por eso fue que optamos por Zoom pero me comentan que la plataforma en la cual debo de impartir la asignatura de esta forma sincrónica es a través de Microsoft Teams me comentan si yo tengo que darle un entrenamiento a ustedes de Microsoft Teams para que la podamos impartir por ahí lo voy a hacer repito yo tengo que adaptarme a ustedes no ustedes adaptarse no ustedes adaptarse sino yo a ustedes entonces yo voy a compartir ahora mismo un link déjenme añadir una pregunta un momentito para añadir otra pregunta a este formulario que yo voy a compartir me gustaría que todos lo completen le voy a enviar por WhatsApp un forms que acabo de crear ya que yo estaba conectado desde las 30 ok ahí le compartí me gustaría que por favor me completen ese formulario para yo ver vamos a decirlo así para que no crean que eso es tan formal para ver cómo yo le entro cómo le puedo indicar por favor le envíe ese formulario por el grupo de WhatsApp en el cual yo estoy conectado completenme por favor ese formulario para yo entenderlo un poquito para yo conocerlo un poquito con esto no quiero decir que le voy a comprender todo pero si puedo iniciar más confiado bien le voy a dar tres minutos cinco minutos para completar el formulario es algo bien breve son algunas cuatro preguntas es importante que lo completen por favor nombre completo y apellido porque voy a considerarlo como asistencia bien hasta el momento Cuatro personas me envían respuesta, vamos a esperar algo más. Gracias. Bien, catorce personas, somos 19, aún nos faltan, vamos a dar la oportunidad de más, como 19, perdón, esta especialidad, ¿cómo se llama, por favor, confirmarme? Informática con orientación a la enseñanza. Informática. Con orientación a la enseñanza. Con orientación a la enseñanza. Pues ya eso me está dando una idea de cómo vamos a iniciar. 17 personas. Puedo observar que. Mmm. El mayor porcentaje de ustedes son de educación. Un porciento de negocio. El tres porciento son de ingeniería. Tengo catorce. Educación. De salud, nadie. O sea que. Bien, hay que todavía faltan por completar. Al menos que aquí, en este encuentro de hoy, haya una persona, hay una persona que se ha conectado dos veces. Tengo 19 conectados y hasta el momento solamente 18 me dan respuesta. Me está faltando una persona. Dos personas de ingeniería. Consulta. Ah, esa, esa persona que son de ingeniería, son de informática. Eh, profesor. Sí. Si podrías repetir que se me fue la señal y no sé, te mando como un link, que es lo que vamos a hacer ahí, que no, se me fue la señal y no escuché. Ok, ese link que yo envíe por WhatsApp, es usted la que me falta, es para que me lo completen y yo poder ver cómo yo puedo impartir esta docencia. Es decir, el contenido es el mismo, pero yo tengo que ver cómo, cómo yo me adapto al pensamiento de ustedes. Entonces, completen ese, ese formulario que yo le envié por WhatsApp. Solamente me falta a usted. Ya tengo 18 respuestas de 19. Pregunta. Las, los que son de ingeniería, ¿qué área de ingeniería, por favor? De informática. De informática. Correcto. Son de informática. ¿Ustedes son docentes en el sector educativo? Yo no. 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 No son docentes. O sea, ahora mismo, ¿usted se dedica a cuál, a qué, más o menos? Podría, si es posible explicarme. Yo actualmente estoy trabajando como secretaria en una cooperativa de la Candelaria. Ok. Pero, su grado es ingeniería, ingeniería en informática. Licenciada en informática. Licenciada en informática. Correcto. Perdón. Y la otra persona son dos, de ingeniería. Y el otro es también de informática. Sí, profe. Licenciatura en informática también. Licenciatura en informática. Y, ¿usted se dedica, ejerce, o a qué, qué hace actualmente? Bueno, yo trabajo en el área de la construcción. Caí ahí por cosas de la vida y en este momento trabajo en esa área. Y el destino. El destino le iba allá. Bien. Sí. Comprendo, perfectamente. No hay conveniente. Entonces, aún me falta una persona. No sé. ¿Me escucha quién? Falta por completar. ¿Me está escuchando? Bien. Sí, ahora lo voy a llenar el formulario. Ah, por favor. Sí. Su nombre se pronuncia Génesis, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a usted. Ya yo tenía una decisión, pero vamos a esperar, porque un solo me varía. Vamos a ver. Es interesante sobre que todos sean del sector educativo, porque quiere decir que yo comencé con buen pie cuando yo le explicaba sobre cómo yo opto por impartir las docencias. Eso no quiere decir que el que se dedica a ingeniería y a negocios. Entonces, no, la educación es para todo y aplica en lo general. Ok, ya tenemos. Resulta que Maro, Marmol es de ingeniería también. ¿A cuál es ingeniería? Licenciatura de Informática. Marmol. Está para irme equivocando, pronunciando su nombre, porque no sé si es Génesis o Génesis. Depende del país, la pronunciación de su nombre. ¿Me escucha? Marmol. Parece que tiene problemas con el internet, profe. Bueno, parece, aparentemente sí. Entonces, miren, con esto yo estoy pasando lista y además conociéndole para ver cómo es su pensamiento, entiéndole. Entonces, miren, considerando lo que yo acabo de observar, vamos a iniciar desde el final al principio. El final al principio. Hay veces que inicio desde el principio al final, comúnmente, como es común, a veces desde el medio al principio o del medio al final. Va a depender. Considerando su profesión, haciendo una relación de ingeniería, educación y negocios, como lo ven en pantalla. Quiere decir, que el correcto es de yo iniciar desde el final al principio. Iniciamos entonces desde el final al principio. Para yo poder explicarle en qué consiste esta asignatura, cuál es el objetivo de la misma. Levantando la mano, no, levantando la mano, voy a iniciar con esta imagen. Ustedes ven en pantalla. Alguien levantando la mano me puede decir qué está viendo en esa imagen. ¿Qué observa? ¿Qué ve? Una imagen muy común. Me imagino que la han visto anteriormente. Grecia, a ver. ¿Qué usted ve, Grecia, en la imagen? Yo veo dos ancianos. Dos ancianos. Muy bien. Gracias, Grecia. Muy bien, correcto. ¿Qué más? Y Anabel, ¿qué ve en la imagen? Anabel, ¿qué usted ve? Profe, yo veo un señor tocando guitarra. Se forman dos ancianos, pero ahí mismo hay dos. Un señor tocando guitarra. Otro con una carga como arriba en la cabeza. Un sombrerito, una cosa. Alguien como en una puerta. Una persona como en una puerta, que es el oído del anciano. Ahí se ve una persona en la puerta. Bueno, yo veo ahí una imagen como... Ve eso y su compañera ve otra cosa. Es posible que su compañera comience a ver lo mismo después que usted acaba de expresar lo que ve. Gracias. Y Paula Peralta, ¿qué me puede decir que está viendo en la imagen? Al igual que mi compañera, Anabel, ¿puedo ver a un señor tocando la guitarra? Y del lado de la señora, María del anciano, ¿se puede ver como alguien más sujetándose como un sombrero? Bien, correcto. Yo le aseguro que quien no estaba viendo todo eso que ustedes ven, lo está comenzando a ver ahora. No, me disculpe. María. No, le hablo a Argelia, profe. Lo que pasa es que no me da la opción de levantar la mano. Ok. Y por eso le estoy respondiendo. Yo veo tres vertientes. O sea, a primera vista uno ve dos ancianos. A segunda vista uno ve una pareja de personas, el señor tocándole la guitarra a la señora. Pero la otra es que se ve una copa. No sé si la ven. ¿Perdón? ¿Qué pelón? Una copa. ¿Una copa? Bien. Eso es lo que veo. Bien, correcto. ¿Alguien más o? Sí, profe. Ya todo lo mencionado por mi compañera y en la parte que se ve como si fuera el oído del anciano. Es como si fuera un cuadro, una pintura, porque tiene hasta el borde de, como de un marco. Bien, sí, usted está hablando de esta parte. Yo veo, pude considerar, yo no veo, ¿verdad? Yo pude considerar, de acuerdo a las expresiones de cada uno de ustedes, Ana Vázquez tiene la mano levantada, Ana Vázquez. Sí, fui yo que hablé ahora, profe. Ah, perdón, perdón. Claro que sí, fue usted. Y tengo con Yomaira, la mano levantada. ¿Tiene Yomaira? Sí, Yomaira. Escucha. Claro y fuerte. Ok. Yo veo dos puntos de vista, en el caso mío. Dos formas diferentes de cómo ver las cosas. Hay una persona que está alegre, que está sonriendo, cantando, celebrando. Y hay otro que está un poco más pensativo, y que se le ve que tiene como algo en la cabeza. Como si fuera una carga. Que son dos puntos de vista diferentes de ver las cosas, para mí. Ok. Bien. Yo estoy solamente marcando lo que ustedes vieron. ¿Alguien más o son todos? Yo pude darme cuenta que ustedes vieron esto, que estoy marcando acá. Ahí vieron esto. ¿Vieron esto? Eso fue lo primero que vieron. Bueno, parte de lo que vieron. Hay otros que también vieron esta parte de acá. Hay otros que también vieron esto. De acá. Y hay otros que pudieron ver todo en conjunto. Todo en conjunto. Eso fue lo que ustedes me dieron a entender. Entonces. Otra imagen nos da diferentes perspectivas. Esta asignatura tiene que ver con la palabra visión crítica. Y yo le digo a ustedes con esto. O más bien, vamos a ir a otra imagen. Hay muchos que posiblemente miran, miran. Ahí hay una persona que está cantando. Y hay dos personas. Una está. Esta. Esta que está aquí. Está. Escuchando a este que está acá. Y este se detuvo. Y estaba trabajando. Se detuvo. A escuchar el canto. Mientras que esta. Salió por la ventana de un castillo. A escuchar al artista. Son muchas. Muchas. Inmensa. Innumerable. Forma. De ver. Las cosas. Ahora. Vamos. Vamos a presentarle una más llana. Más fácil. Y aquí. ¿Qué ustedes ven? ¿Qué es eso? No hay mucho que buscar. Eso es una sola. Bueno. Ustedes me dirán. Alguien puede abrir el micrófono. No se preocupen. ¿Y eso qué es? Yo veo una rana ahí. Yo veo un sapo. Una rana. Un sapo. Sí. Rana. Sapo. Correcto. Muy bien. Pero. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Es la misma imagen. Pero si yo hago esto. ¿Qué usted ve ahora? Un caballo. Un caballo. Sigue siendo el mismo sapo, profe. Sigue siendo el mismo sapo. Pero usted. Y la giró. Correcto. Mira. Se ve otra cosa. Exacto. Ve otra cosa. Sigue siendo. Sigue. Vamos. Muy buen punto. El del caballero. Sigue siendo la misma imagen. Pero yo estoy viendo otra cosa. Al igual que este. ¿Qué usted ve ahí? Un señor. Un señor con una barba. Con una barba. Exacto. Pero si yo lo giro. Parece como una gallina. Algo así. Si lo giro. Es otra cosa. Una gallina tomando agua. O comiendo alimento. Exacto. Pero si yo lo giro. Es otra cosa. Fácil. Sencillo. Simple. Entonces. ¿A dónde yo voy? Yo voy. Explicándole a ustedes. Esta palabra. Visión. Crítica. Visión. Crítica. Todo. Depende. Del modo. En que. Observemos. Las cosas. Todo depende. De eso. No entendemos. Y vemos. Aquí. Ahora me voy a enfocar. ¿Eh? Lo que estoy buscando. Que ustedes entiendan. Que es lo que vamos a aprender. Ahora me voy a enfocar. A la tecnología. Nosotros. No entendemos. Y vemos la tecnología. Como ellas son. No las vemos. Ni la entendemos. Por poco. Si no. Como nosotros somos. Como seamos nosotros. Nosotros. Observamos la tecnología. Te estoy explicando. Dos palabras. Que yo estoy haciendo. Porque si yo le digo. Que vamos a impartir aquí. Medios y recursos tecnológicos. Con una visión crítica. Ajá. ¿Qué yo hago? Bueno. Hay un dicho que dice. Vivir es y vencerás. Yo estoy dividiendo. Las palabras. Para darle a entender. Y. Enfocarlo a ustedes. En qué consiste. La asignatura. ¿Cuál es el propósito. Y su objetivo. Repito. No vemos la tecnología. Como ellas son. Si no. Que nosotros somos. Y ahí. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy relacionando. Visión crítica. Con. La palabra. Tecnología. Pero. Para nosotros. Entender. La docencia. Para nosotros. Entender. Lo que yo le explico. La docencia. De hoy. En día. Debe cambiar. Hay muchos educadores. Acá. Debe de cambiar. El docente. Debe. De ser un guía. Que nos. Enceñe. A observar. A observar. Cuando antes. Solo nosotros. Veíamos. Un docente. Que te enseñe. A escuchar. Expresando. Que tiene que. Parar. De oír. Si no. Escuchar. Un docente. Que no le moleste. Suspenderte. Porque hay algo. Al docente. No le gusta suspender al estudiante. Pero siempre. Cuando. Está enseñándole. A ese estudiante. O a este participante. Que aprenda. A no rendirse. Y a ser consecuente. Educado. Educado. En día. Es. Es. Sacar. De dentro. Hay que sacar. Desde estudiante. Para que me entiendan. Posiblemente. Esta palabra. Se escuche algo. Incómoda. No tiene nada que ver. Con meter de afuera. De afuera. Para adentro. No. Es. De. De adentro. Para afuera. Es decir. No debemos. De tratar. A nuestros alumnos. Como si fueran. Cubos vacíos. Que hay que llenar. Y en un cubo. Que hay que llenarlo. Él no sabe. Y yo tengo que enseñarle. Lo que yo sé. Porque él no sabe. No. Error. Mal. Si no va bien. Un estudiante. Es un fuego. Que hay que encenderlo. Hay que encender ese fuego. Entonces. Usted dirá. Ah. Y creo que hay que encender. ¿Qué es lo que hay que sacar. De adentro. De ese estudiante. Para yo poder transmitir. Para que ese estudiante. Tenga una visión. O un pensamiento. Quinto. ¿Cuáles son las habilidades. De esa persona. ¿Cuáles son los recursos. De esa persona. Oiga. Me estoy yendo ya. Le expliqué. Visión crítica. No le he explicado. Todavía profundo. Le expliqué. La parte de tecnología. Ahora me estoy yendo. ¿A dónde? A recursos. ¿Cuáles son los recursos. De ese estudiante. ¿Cuáles son los talentos. De ese estudiante. ¿Cuáles son sus posibilidades. Y cuáles son sus capacidades. No podemos seguir educando. De la misma manera. ¿Por qué? Oiga. Evidente. El mundo ha cambiado. Una evidencia. Y nada es. Oiga. Un niño. Sabe más. De tecnología. Que la mayoría. De los adultos. ¿Sabe más? Entonces. Si nosotros. Estamos. Enfocados. A tecnología. Y el niño. Sabe más. En su mayoría. No quiero decir. Que todos. No se me desenfoquen. Y el docente. Sabe menos que el niño. ¿Qué usted está enseñando? Claro está. Hay docentes. Que tienen. Su didáctica. Diferente. No quiero. Tampoco. Busco. Que ustedes. Comiencen a comparar. Mi didáctica. Con los docentes. Anteriores. O con los futuros docentes. Pero si busco. Que ustedes tengan. Como dice acá. Una visión crítica. Que por el momento. Usted la entiende. Como visión crítica. Por el momento. Ahorita. Vamos a ver. Si usted le cambia. Entonces. ¿Qué es. Una visión. Crítica. Ya que nosotros. Nos dimos cuenta. De que visualizamos ciertas imágenes. Y cada persona vio diferentes cosas. Cosas. Pero. Luego. Luego. Lo demás. Comenzaron a ver. Lo mismo. Lo demás. Comenzaron a enseñarle. A el compañero. Lo que él. Debería de ver. Que no vio. Y también. Él enseñó lo único que vio. Lo único. Que no está mal. Yo. En lo personal. En lo personal. Yo no le llamaría. Visión crítica. Yo le llamaría. Pensamiento. Crítico. Pensar. Ni siquiera. Yo le llamaría. Visión crítica. Yo solamente. Simplemente. Yo le llamaría. Pensar. Porque posiblemente. La palabra crítica. No desenfoque. Oiga. Visión crítica. Entonces. El docente. Está hablándome a mí. Qué pensar. Qué pensar. Pensar. Qué es. Según. El diccionario. Pensar es. Se refiere. A la actividad. Y acción. Y efecto. De pensar. Eso es. Pensamiento. Pensar es. La actividad. La acción. Y efecto. De pensar. Eso es pensar. Ahora. Qué es crítico. Crítico. Perteneciente. O relativo. A la crítica. ¿Ven? ¿Ven? Perteneciente. Y relativo. A la crítica. Ahora. ¿Qué es crítica? ¿Qué es crítica? ¿Qué es? Es definido. El conjunto de juicios. Y opiniones. Que. Responden. O proceden. De un. Análisis. Entonces. ¿Qué diferencia hay entre pensar. Y pensar críticamente? Es lo mismo. Es lo mismo. En mi opinión. Si no pensamos. Críticamente. Cuando pensamos. No lo estamos haciendo. No. Cuando estás pensando. Existe la influencia. Pero nunca. La manipulación. Es importantísimo. Perdón. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? ¿Yo me estoy dando a entender? Estamos aquí. Estoy dando a entender. Perfecto. Entonces. No se preocupen. Que vamos. Vamos a enfocarlo más. Vamos. Vamos a ir adentrándonos. Vamos a pensar críticamente. O vamos a visualizar críticamente. Que es lo mismo que pensar. Entonces. La pregunta que. Debemos hacernos todos. En este momento es. Relacionado a la asignatura. ¿Nos están manipulando con la tecnología? ¿Por qué? Porque posiblemente. Cuando yo adquiero la tecnología. No estamos pensando. ¿Para qué? La vamos a utilizar. O simplemente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué está hecha? ¿Por qué la hicieron? ¿Para qué la hicieron? ¿Por qué estoy haciendo? Pensando. Por encima. De mi conocimiento. De forma manipulada. Estoy criticando. Estoy criticando. Que este equipo. Este. Yo lo compré. Para llamar. A mi papá. A mi mamá. A mi esposo. A mi esposa. Por cierto. Oye. No he descrito. A la esposa. Ahorita. Quién sabe. Voy a ponerle un hola. No se rían. A mi mamá. Entonces. Para qué. Yo lo compré. Para llamar. Por hoy en día. Nosotros compramos. El teléfono. En su mayoría. El 98%. De que adquiere. Un teléfono móvil. No adquiere. El teléfono. Porque. Necesita. Lo que él hace. No es por eso. O a alguien. Que quisiera. Comentar. O por ejemplo. Si yo le pregunto. A usted. Ahora mismo. Qué teléfono. Usted tiene. O por ejemplo. A Daniel. Daniel. Qué teléfono. Usted tiene. Un Huawei. Y7. Un Huawei. Y7. 1010. Y7. Hasta del 2019. Ok. Y. ¿Usted tenía. Realmente. Cual era. Era un Samsung. Y usted. Se actualizó. ¿Por qué? No. Realmente. Yo lo. No. Disculpe. Yo tenía un iPhone 6. Y lo compré. Porque el otro se dañó. Prácticamente. Fue para estar comunicado. Ok. Bueno. Daniel dio su punto de vista. Perfecto. Pero yo estoy seguro. Que si yo hago esa pregunta. A todos. El 98% de lo que está aquí. Me va a decir. Bueno. Yo lo compré. Para llamar por teléfono. Pero si usted piensa. Yo voy a decir. Pensamiento crítico. Si usted piensa. Más allá. Más allá. En esta asignatura. No vamos a hablar del tema. Pero. Esto. Lo que yo estoy hablando. Estoy tratando de comunicar. Tiene que ver con la. Cibercultura. La cultura cibernética. Que tenemos nosotros. Entonces. ¿Cuál es el objetivo. De todo aquel. Que crea una tecnología. Y luego me la facilita a mí. ¿Qué objetivo él tiene? Él tiene. El objetivo es. Que yo esté comunicado. Con alguien. O él tiene otro objetivo. Aparte de eso. ¿Cuál sería? Estoy pensando. Pero si yo no pienso. Críticamente. Criticando el teléfono. No caigo. No llevo. A donde yo tengo que llegar. Yo tengo que criticar eso. Como por ejemplo. Si yo le digo a ustedes. El micrófono. De su teléfono. Se enciende. Cuando yo lo habilito. O el micrófono. De mi teléfono. Siempre está abierto. O la cámara. De mi teléfono. Siempre está funcionando. O solamente funciona. Cuando yo quiero. Tirar una foto. Estoy pensando. De forma crítica. Estoy pensando. Pero si yo no pienso. Crítico. No pienso nada. Debo que criticar. Eso para que me entiendan. Porque la palabra criticar. En realidad no me gusta mucho. Pero. Para que entiendan. Para mí. Criticar. Pensamiento crítico. Visión crítica. Es pensar. Es pensar. Es pensar. Y yo le digo a ustedes. Bueno. ¿Qué utiliza. Aquello que han utilizado. Google Maps. Para llegar a un lugar. ¿Cómo Google Maps sabe. Cuando hay saturación. De vehículo. Él me dijo a mí. ¿Cómo? Google Maps. Cuando yo voy a Santo Domingo. Y estoy perdido. Ah. Déjame buscarlo aquí. Ah. Eso queda en tal lugar. Por la parte de eso. Él me dice. Mira. Está saturado por aquí. Está saturado por allí. Por allí. Tú puedes ir. Libre. Él no me dijo eso a mí. Posiblemente. Él yo estuve utilizando. Mi teléfono. Que yo lo compré. Para llamar. Para ellos saber. En esa esquina. ¿Cómo? En la esquina A. Con la esquina B. ¿Cuánta persona hay? ¿Cuánta persona no? ¿Cuántos teléfonos hay? Ubicado en esa esquina. Y ahí. Él posiblemente sepa. Que haya una saturación. Porque por ahí no se puede pasar. ¿Cómo él sabe eso? Pero él no me dijo. Que mi teléfono. Le está sirviendo a él. De radar. Para él poder. Utilizarme a mí. Y saber dónde yo estoy. En ningún momento. Me dijo eso. Pero yo lo compré. El teléfono. Yo lo compré. Y tiene muchas funciones. Que yo la. Controlo. Yo creo. Que yo la controlo. Por eso le hago la idea. De la pregunta. El micrófono. Está apagado. Está encendido. Yo estoy hablando con ustedes. Y hay alguien más. Que me esté escuchando. Hay alguien más. Que me está viendo. Oiga. Están pasando muchas cosas. Cosas como cuáles. ¿Por qué? Hoy en día. Hay tantas. Formas. De decir la persona. Oiga. Existen muchas maneras. Por si es verdad. Que se acaban. No está encendida. ¿Cómo es? Es que nosotros tenemos. Una. Cibercultura extraña. Oiga. Nosotros vamos al baño. Hacer nuestras. Necesidades humanas. Básicas. Y vamos con el teléfono. En la mano. Y es posible. Que ese teléfono. Esa cámara. Alguien más. Este viendo. Por esas cámaras. O más bien. Pensando. Otra. Tecnología. Crítica. Aunque yo estoy hablando. Mucho de tecnología. Pero todavía no le es. No le es. Explicado. Vamos a ver una cosa. Para. Para decir. Yo me estoy dando a entender. Vamos a ver. Y yo le voy a preguntar. A ustedes. Vamos a compartir. Vamos a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahí hay. Hay la división. Punto uno. Y punto número dos. Pregunta. Es el número uno. Todo este lado. Número uno. Todo este lado. Número dos. Todo este lado. Si yo le digo. ¿Qué es tecnología? El número uno de tecnología. O el número dos. Profe. Yo puedo decirle algo. Por supuesto. Dependiendo del punto de vista. De donde se mire. Está la tecnología. Porque para nosotros. La tecnología. Es la número uno. Pero para estos tiempos. Cuando salió la bicicleta. Para ellos. Quizás esa era la tecnología. Porque tenían un medio. Diferente de comunicarse. En la segunda imagen. Del número dos. Para ellos. Esa era tecnología. Porque. Era una forma. De ello trabajar. Y no lo tenían que hacer. Con las manos. Entonces. Según la tecnología. La tecnología. Ha ido cambiando. Nosotros. En el futuro. Que tenemos. Lo vemos de una forma diferente. Pero quizás ellos. En su época. Lo veían. Como nosotros. Vemos la número uno. Ese es su punto. Me gusta. Interesante. Espección. Y. ¿Quién decía? Algo que compartirnos. Por favor. En ese mismo orden. Como dijo. Mi compañera Argelia. Todo lo que está ahí. En la imagen. Es tecnología. Tecnología. Y. Cada uno. Tuvo su impacto. Por así decirlo. En su tiempo. Lo que pasa. Es que como los tiempos. Han ido cambiando. La tecnología. Ha ido evolucionando. Asimismo. Entonces. Lo que ayer. Era bueno. Quizás ya hoy. No es tan bueno. Porque. Ha evolucionado. Y han habido cambios. Hay cosas más modernas. Pero todo lo que está ahí. Es tecnología. Bien. Gracias por compartir. Y. Daniel Fernando. Independientemente. Lo que está ahí. Ahí es tecnología. Porque se utiliza. Para un determinado fin. Pero las personas. Tienden a. Tender más. Al número uno. Donde abarca todas. Porque asociamos tecnología. Precisamente. Con esas imágenes. Que estamos viendo ahí. Pero la tecnología. Es todo aquello. Que de una u otra forma. Nos ayuda. Vamos a decir. A llegar más rápido. A un determinado fin. Ahora. Lo que ha ido variando. Y porque todos nos vamos. A la número uno. No directamente me incluyo. Pero es. Porque los procesos. Que nosotros realizamos. Utilizando los número uno. Lo hacemos más cómodo. Más rápido. Y en cierta forma. Más eficaz. Y por eso tendemos. Vamos a usar la tecnología. Con el número uno. Pero todo es tecnología. Gracias. Por compartir. Muy bien. Tecnología. Viene. De. Tec. Que significa. Arte. Belleza. Y manifestación. Estudio. Y desarrollo. De algo. Es decir. La capacidad. Que tiene. Cada ser humano. De manifestar. Una acción. Eso es tecnología. Por eso. Anteriormente. O años anteriores. Había confusión. Que Picasso. En sus pinturas. Utilizaba una tecnología. Diferente. Y había confusión. Que tecnología. Había en pintura. Si la hay. Si la hay. Tecnología. Es todo aquello. Que nos permite. En dado caso. De soluciones. Resolver un problema. Independientemente. Eso es tecnología. Esto tenemos que tenerlo. En claro. Y seguro. Conocerlo. Bien. Entonces. Seguimos. Ahí me. Aunque no. Sí. Claro. Está. Yo estoy alineado. Porque. La asignatura. Se llama. Un momentito. Que yo acabo de pintar. Mucha cosa. Ok. La asignatura. La asignatura. Se llama. Medios. Y recursos. Tecnológico. Visión. Típica. Yo estoy seguro. Que ya. Ahora mismo. Todos. Ya tienen una. Idea. Del propósito. Objetivo. De esta asignatura. Casi estoy seguro. Tiene la mano levantada. Daniel. Sí, Daniel. Disculpe. Se me quedó. Ah, perdón. Estoy. Totalmente seguro. No me van a quedar mal. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Entonces. Ya hemos. Definido. Visión crítica. La hemos asociado. Con pensamiento crítico. O simplemente. Pensamiento. Ya hemos definido. No es tecnología. Estamos claros. De lo que es tecnología. Ahora. Me está faltando. Medios y recursos. Medios y recursos. ¿Qué es un medio? ¿Y qué es un recurso? Pero aparte de eso. Para hacerlo más fácil. Y hacerlo más corto. Nuestro encuentro del día de hoy. Pero más factible. Vamos a decir. ¿Qué son medios? Tecnológicos. ¿Y qué es? Recursos tecnológicos. Posiblemente. ¿Qué dirás? Bueno. Medios. Medios tecnológicos. Y recursos tecnológicos. Estamos en la edad digital. Esto es virtual. Ustedes pueden indagar. Buscar. Cuando ustedes lleguen a una clase presencial. Cuando yo llegue a una clase presencial. Lo primero que yo le digo a mis estudiantes. Encienda sus teléfonos. Encienda sus computadoras. Encienda su tablet. Vamos. A iniciar la clase. Todo lo que yo diga. Pueden. Consultarlo. En. Internet. Porque estamos en la área digital. Lo primero que hace. Es. Esta. La sociedad actual. A quienes yo le doy clase. Es buscar. En Internet. Lo primero. Lo primero que hacen. Entonces. Lo que yo hago es. Que lo incito. A que lo haga. Entonces. ¿Qué es medio tecnológico? ¿Quién? Me define lo que es. Argelia, profe. Sí. ¿Me escucho? Para mí medios tecnológicos. Son aquellos. Por ejemplo. Las redes sociales. Son medios tecnológicos. Por ejemplo. La televisión. El radio. Son medios tecnológicos. Para mí. Las redes sociales. Y radio y televisión. Son los medios tecnológicos. Para mí. Ahora. Puedo hablar de los. De los recursos también. Adelante. Ilumírenos. Muy bien. Para mí. Cuando hablamos de recursos. Son todas aquellas herramientas. Que usted acaba de mencionar. La computadora. La tablet. La tablet. Data show. Pizarra digital. Entre. Entre. Usos y números. Celulares. También están. Esos son. Los medios. Porque. Por ejemplo. Yo. El medio que estoy usando. Para comunicarme. Con la clase. Es una computadora. Pero el medio que estoy usando. Para hablar con. Por ejemplo. Pues WhatsApp. Es el teléfono. Entonces. Estoy usando dos medios. Diferentes. Para hacer. Para hacer lo mismo. Para comunicarme. Entonces. Para mí. Es eso. Gracias. Por informarnos. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? Recordar. Busquen en internet. Si desean. Si desean. De lo contrario. Entonces. Me expresaré. Entonces. De acuerdo. A lo que no está. No. Acabo de iluminar. Nuestra compañera. Ella nos dice. Bueno. Ella nos dio. Más bien. Nos. Explicó. Lo que era. Nos explicó. Lo que era. Ella nos dio. Ejemplos. Más bien. De lo que era. Ella nos explicó. Muy bien. Y. Hay alguna definición. De lo que es. Medio tecnológico. ¿Alguien pudiera. ¿Alguien pudiera. Definirme. Considerando. Que ya no acaban de. De dar buenos ejemplos. No hay nadie con la mano levantada. Dile siete. No hay nadie con la mano levantada. Ah, perdón. Ni le escucho. Según una definición que estoy observando aquí en BIM. Los medios tecnológicos. Son los medios que requieren la intervención de un instrumento para transmitir un mensaje. Por ejemplo. Televisión. Computadoras. Grabadoras. Equipos de video. Radio. Bien. Esos son medios. Déjame notar eso. ¿Puedes repetirlo por favor? Lo busqué en el buscador de Microsoft. En BIM. Los medios tecnológicos. Son los que requieren. La intervención de un instrumento. Para poder transmitir un mensaje. Esos son medios tecnológicos. Perfecto. Bien. Yo. ¿Alguien más? O nos quedamos con esa definición. Está interesante. Le tengo una sobre los recursos. Recursos. Que dice que es el medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Oh. Y los recursos tecnológicos pueden ser tangibles como una computadora. Lo mismo que le expliqué ahorita. Impresora y así sucesivamente. Sí. Sí. Me va a estar eso también. Ana Mercedes tiene una mano levantada. Sí, profe. De acuerdo a las definiciones que han dado los dos compañeros. Los medios y recursos prácticamente lo mismo. Ambos persiguen un propósito. Y son tangibles o intangibles. O sea, el medio son la televisión, la tablet, teléfono. Y los recursos también son lo mismo. Por lo que puedo ver en las dos definiciones. No, 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 no. Bien. Gracias. Por compartir con nosotros su investigación. Entonces, le estoy escribiendo lo que ustedes me están diciendo. Medio tecnológico son los medios que requieren... Si recuerdo, pues nos mencionó la intervención de un instrumento para poder transmitir un mensaje. Como por ejemplo, la computadora, entre otros. Eso es medio tecnológico. Y recursos tecnológicos... Es el medio... Los dos son medios... Que se vale de la tecnología para cumplir con un propósito interesante... Entonces... Si yo relaciono medio... Tecnológico. Lucía tiene la mano levantada. Muy bien, maestro. Podríamos decir que ambos guardan una estrecha relación. Buscando un fin, un propósito, un objetivo a lograr. Correcto. Correcto. Porque si yo... Incluyo la palabra medio... A el concepto... Definido por ustedes... De recurso tecnológico... Quedaría de esta manera. Que... Es un instrumento... Para transmitir un mensaje... Que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Y si nosotros... Pensamos críticamente... Decimos... Sobre la investigación de ustedes, no mía. ¿Y cuál es el propósito... De la tecnología? Si el mío es comunicarme... Utilizarla como medio para comunicación... ¿Cuál es el propósito de ella? Porque según hay... Recursos tienen que ver con propósito. Y medio es... La interacción. Entonces... Yo estoy utilizando la tecnología para interactuar. ¿Cuál es el propósito? De la tecnología... Eso le explicamos ahorita. ¿Qué propósito tiene? Pues brindarnos una mayor comodidad, maestro... Para realizar el propósito que buscamos. Una mayor... Darnos o brindarnos, como le dije... Una mayor comodidad al momento... De nosotros comunicarnos. Interesante lo que está a decir. Muy importante. Oiga... Todo lo que facilita lo que realizamos como ser humano... En exceso... Nos debilita. Repito. Todo lo que facilita lo que hacemos... Como seres humanos... En exceso... Nos debilita. Nos hace más debiles. Eso es importante. Ese punto que ya acabé de tocar. Muy importante. Entonces... Entonces... Vamos... Verlo... De forma crítica. Vamos a pensar. Y vamos a utilizar... Todo lo que ustedes me dijeron... Porque me di cuenta que muchos se enfocaron... En las clases virtuales... Cuando me hablaron de los medios de comunicación. Y yo le hago una pregunta a usted... Y le digo... ¿Qué? Lucía tiene la mano levantada todavía. Abro... ¿Por qué la volví a subir? Porque... Cuando usted dijo algo... Entonces me... Me recordé... Que hoy día... Por eso es que tenemos muchos estudiantes... Y personas totalmente con el cerebro vacío. Porque se le ha facilitado tanto... Y se le ha dado tanta comodidad... Que ya hoy día... No estudiamos... No escudriñamos... No profundizamos... Este... Las investigaciones... Eso es un pensamiento crítico. Eso es un pensamiento. Usted analizó... Abordó... Vio el problema... Salió del problema... Se ubicó... Fuera... Externo al problema... Y lo analizó. ¿Es verdad? Eso es lo que está pasando. Mientras más comodidades nos dan... Más... Más... Débiles... Somos... Entonces... Vamos a profundizar más... Y si yo me hago más débil... ¿Quién se hace más fuerte? ¿A quién nosotros estamos... ¿A quién nosotros estamos fortaleciendo? La tecnología actual me hace más débil... Dependiendo... Eso no es así... Eso no es así... Siempre... Eso depende... De nuestra cultura... Recuerda lo que hablamos ahorita... Depende... Entonces... ¿A quién fortalecemos? ¿A quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Me preguntan ahorita a mí... En las redes sociales... Que ya borró una foto... Y ya se desapareció... Mentira... Todo lo que usted coloca en las redes sociales... No se borra... Se... Inhabilita... Se queda... Ahí... Usted no lo ve... Pero se queda... Por ley... Y quien hizo la ley... También tiene su propósito... No se elimina... Se... Inhabilita... No está disponible para usted... Pero está disponible para otro... Para otra persona... Que la necesite... Que la quiera utilizar... Cuando... Entienda que la va a utilizar... La necesidad... Como por ejemplo... Aquí el 90% son docentes... Y yo lo voy a... Hacer un análisis crítico... De lo que están hablando... Nosotros utilizamos... Múltiples herramientas... Para impartir la clase... En tiempo... De COVID... De COVID... Y... Y... Nosotros... Éramos autores... Somos autores... De nuestro contenido... O por ejemplo... Lo que yo le expliqué... Lo que yo estoy dándole ahora... Tengo entendido... Que soy el autor... Hasta ahora... ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando... Un medio... Y estoy grabando esta clase... Yo no sé... Quién... Tiene acceso a esta grabación... Y usted dirá... Ah, profesor... Nada más tiene acceso... Alguien usted se la ve... Y quien creó... Este medio... Que para él... Es un recurso... Posiblemente... Él tenga... Otra intención... Otra... Existen... Universidades... Que imparten clase... Asincrónica... Y sincrónica... Alguien podría decirme... Que hay la diferencia... De docencia... Sincrónica... Y docencia sincrónica... Aquí vamos a utilizar... A más de eso... ¿Qué es una docencia sincrónica? ¿Y qué es una docencia asincrónica? ¿Quién? ¿Quién? ¿Me podría decirme... ¿Quién nos ilumina? Vamos a ver... ¿Qué es docencia sincrónica? ¿Y qué es docencia asincrónica? ¿Hay una diferencia o lo mismo? Lucía... Lucía... ¿Cómo podemos decir... Es decir que la docencia sincrónica... Es aquella que se da a través de los medios virtuales... Como la que estamos mostrando ahora... Y la asincrónica es la que es presencial... Ok... Ok... Esa es la asincrónica... La asincrónica... Vamos a decirle a la vez que nos diga la asincrónica... ¿Cuál es? Bueno, profe... La asincrónica es aquella que se da... De manera presencial... O sea, de frente... De contacto con la persona... Sí... Exactamente... Ok... Vamos a ver si yo entendí... La docencia sincrónica... ¿Cuál es? La que se da de manera presencial... Presencial... O sea... Esta no es sincrónica... No... Esta es asincrónica... Esta es asincrónica... Ajá... Me parece... Si no estoy confundida... No... No se preocupe... Recuerde que aquí estamos para aprender... Ahora... Confirmemos eso... ¿Eh? Vamos... Vamos a confirmar... Vamos a buscar por entender... ¿Qué es docencia sincrónica? Vamos a confirmarlo... Vamos... Vamos a pensar... Y vamos... Vamos a... A... A investigar... Investigamos y luego pensamos... A la vez que la mano levantada... Bueno... Nadie le tiene la mano levantada... Nadie... ¿Sí, Nadie? Ah... Perdón... Nebelin... Yo no sé por qué yo leí Nadie... Perdón... No importa... Según... En la búsqueda web... Dice que la docencia sincrónica... Es el proceso que se desarrolla en tiempo real... Es decir que... Ahora mismo... Estamos nosotros juntos... En tiempo real en línea... Esta sería como una docencia sincrónica... Ok... Ahora cambio la cosa... Ahora hay dos cosas diferentes... La sincrónica... Escúchame maestro... Escúchame maestro... Entonces que yo le... Le interrumpa... Entonces podemos decir... Que la sincrónica es aquella que se... No se da en un tiempo real... Si no más... Por ejemplo... Usted está grabando la clase ahora... Y otro estudiante en cualquier momento... En cualquier lugar... Puede obtener la grabación de la clase... Y obtener la clase del día... Correcto... Exacto... Entonces usted dirá... Ah... Y la universidad está preparada para la docencia sincrónica y asincrónica... Ah... Pensando críticamente... Usted como docente de matemática... En tiempo de... Lucía tiene la mano levantada... No profesor... Usted me quedó... Ok... Usted como docente de matemática... Y usted... Fue... Quien escribió su programa de clase... Usted... Usted es su autora... Pero que pasó en el COVID-19... Cuando... Estamos actualmente... Para que se enfoquen... Cuando tuvimos que dar la docencia... Asistir a... Asistir a con tecnología... No es lo mismo... No es lo mismo... Docencia virtual... Que asistir a con la tecnología... Fue una cosa distinta... Vamos a verlo más adelante... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué usted hizo? Usted colgó... El programa de su clase... En una plataforma... Y casi estoy seguro... Que la mayoría la colgaron en plataforma... Gratuita... No le dieron... La letra chiquita roja... Que decía... Si usted cuelga algo aquí... Es posible... Que sea utilizado... Por el gerente de esta... Plataforma... Para fines personales... Entonces... Es posible... Que ahí... Esa persona esté creando... Una... Un colegio... Una escuela... Asincrónica... Con informaciones... Suya... Que usted colgó... Que usted subió... Diciéndole... Mira... Los temas para... Matemática 1... Son esto... Y de pie... La forma que yo doy... Son esta... Y de pie... La tarea que yo le doy al estudiante... Son esta... Y de pie... Usted se lo dio... El programa completito... En una plataforma... En línea... En línea... Que usted no sabe... Quién la va a utilizar... Y para qué... O sea... Ahí... Hay una idea... De cómo se crea... La docencia... Asincrónica... Estoy pensando... Críticamente... La tecnología... Que yo utilicé... En pandemia... Quién... Tiene acceso... A mi programa... De clase... Quién... Cómo... Cuándo... Y dónde... Eso es... Pensamiento... Crítico... Hacia la tecnología... Reconociendo... Cuáles son los medios... Y recursos... Utilizados... Eso es... Lo que nosotros... Vamos a aprender... En esta asignatura... En eso consiste... En eso consiste... La asignatura... Medios... Y recursos... Tecnológico... Visión... Crítica... Yo estoy seguro... Que si yo le pregunto ahora... A cada uno de ustedes... Que usted espera la asignatura... Usted me va a decir... Con punto y coma... No es lo mismo... Que yo le preguntaba... Antes... De yo explicarle... Que era... La asignatura... Medios... Y recursos... Tecnológico... Visión... Visión... Crítica... Tenemos... Oiga... Si nosotros... No pensamos... Críticamente... No estamos... Pensando... Yo no estoy diciendo así... Para que se entienda... Pero para mí es pensar... Simplemente pensar... El docente hoy en día... Miren... Miren... Con que estamos luchando... Existe internet... Yo hago de un concepto... Y un estudiante lo busca... Y puede decir... Profesor... Lo que está mal... Porque... Yo acabo de buscarlo en internet... Y es así... Bueno... Fallé... Soy ser humano... Pero... ¿Qué está pasando? En internet... Pensando críticamente... No hay control... Ahorita... Si yo digo... Docencia... Sincrónica... Es aquella... Que se da cuando un docente... Está en un aula... Y el estudiante está ahí mismo... Que yo no puedo tocar... Eso lo publiqué yo en internet... No hay control... ¿Quién dice que eso es verdad... Y quién dice que eso es mentira? Lo va a leer el estudiante... Y el estudiante va a entender... Que eso es así... Cuando no es así... Es incorrecto... Entonces... Ahí viene el rol del docente... Criticar... Ese concepto... Y esa definición... Porque está mal... Pensar... En ese concepto... Y en esa definición... Analizar... En ese concepto... Y en esa definición... Porque está mal... Ese es nuestro rol hoy en día... La docencia cambia... Y tenemos que adaptarnos al cambio... Sí o no... Es otro tema que lo vamos a ver... En la siguiente sección... Bien... Pregunta... ¿Estamos claros... Hasta el momento... Hasta ahora... O debo de... Explicarle algo que... Quedó inconcluso... O no entendible... O se entendió todo... O no se entendió nada... O no se entendió nada... O no... Escucho... Se entendió maestro... Bien... Se ha entendido... Se ha entendido todo... O se mire... Pregunta... La docencia presencial... Me hubiese gustado que fuera hoy... Eh... ¿Cuándo lo vamos a dar? Me informa... La dirección de podrado... Que podemos coordinar... Nosotros... Ponernos de acuerdo... Un día... Y una hora... No necesariamente... Tiene que ser el mismo domingo... Yo estoy disponible... Yo acepté... Esta docencia... Yo tengo que buscar la manera... De cómo adaptarme a ustedes... O se pregunta... Ustedes estarían dispuestos... Porque hoy... Eh... Tenemos a una estudiante... Que no pudo participar... Entonces... Porque ella tuvo... Tiene dificultades... Tiene otra... Otra maestría... Esto es una especialidad... Ella tiene una maestría... Ella va a ser una maestría... Tiene una especialidad... Al mismo tiempo... Entiendo eso... Y no pudo... Entonces... Si vamos a tener un encuentro... Porque no es... Que no sea domingo... Porque esta... Esta... Especialidad era domingo... Pero... Eh... Hay algo que también... Todo docente... Tiene que... Ir considerando... Que es que... Mientras un docente... Acomoda el estudiante... Y ese estudiante... Se acomodó con el docente anterior... Entonces... Va a necesitar... Y querer... Que el docente siguiente... Se acomode... A lo mismo del anterior... Entonces... Eso es... Algo que vamos a... A tener que luchar... Todos los docentes... Hoy en día... Y aquel que no es docente también... La comodidad... La comodidad... Y la resistencia... Esos son dos puntos interesantes... Pero... ¿Qué hay que hacer con esto? Si no vamos a dar la docencia... El domingo... Tenemos que coordinar... Un día de la semana... Puede ser... Hasta la misma hora... Tiene que ser... Lunes, martes... Jueves... O viernes... Porque tenemos un compañero... Que no puede... El miércoles... Y debemos de... Considerar... Y tomarlo en cuenta... Entonces... Maestro... Este... Mayormente siempre... El encuentro presencial... Se hace domingo... Porque la mayoría... Trabajamos... En la mañana... Y llegamos... Siete de la noche... A la casa... Entonces... Por eso se hace domingo... El encuentro presencial... O sea... Que podemos ponerla... Para el domingo... El encuentro presencial... El domingo que viene... Me... No sé... ¿Qué dicen los compañeros? La dirección de cogrado... Me... Encomendó... Dar docencia... Sincrónica... Asincrónica... Y presencial... ¿Eh? Entonces... Debemos de dar... Una presencial... Salvo... Que haya inconveniente... Entonces... Yo tendría que... Comunicarme con posgrado... Y explicarle... Que hay inconveniente... Con varias personas... Que se... Imposibilita... Lo presencial... Pero... Entonces... Podemos presencial... O el jueves... A las seis de la tarde... O a las seis y media... En Boteco... O el domingo... O las ocho... O el domingo... A las nueve de la mañana... A las nueve de la mañana... Domingo a las nueve... Domingo a las nueve... Domingo a las nueve... El domingo próximo... El domingo estamos a... De acuerdo... El domingo... Ay no hay domingo... Yo no puedo... Ahora que recuerdo... Ajá... Profe... Profe... Yo quisiera decir algo... No... No sé... Argelia... No sé... Si yo estoy equivocada... Pero nosotros teníamos... La clase de nosotros... Comenzaba el domingo... Según tengo entendido... ¿Verdad? Correcto... Entonces... Se acordó... Que la clase del domingo... Usted la puso... Hoy miércoles... Por el problema... De que... La mayoría no podía... En el domingo... Ajá... Entonces... Eh... Creo que escuché... Una compañera que dijo... Que no podía... Que no podía... El domingo... Pero podemos hacer... Dar la otra clase... Virtual... Y damos la última... Presencial... Como hemos hecho... En algunas clases... Y entonces... La hacemos el otro domingo... No sé si estarán de acuerdo... ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo... Argelia... También puede ser así... Sí, profe... Ok... Pero para eso... Profe... Tendría que preguntarle... A la compañera... Que no puede... No sé si es que no puede... Puede los miércoles... O es que no podía... Hoy... Para que así... Ella tenga también... Su oportunidad... De asistir a las clases... Entonces... Podríamos cambiarla... Para el jueves... De la semana que entra... No sé si están de acuerdo... O dejarla los mismos miércoles... Si ella puede... Tendría que preguntársela... Entonces a ella... Que los miércoles... Ella me dice que no puede... Entonces... La ponemos para el jueves... De la semana que entra... Para el jueves... De la semana próxima... Bien... Pero virtual... Profe... Entonces... El otro domingo... Sería entonces... La clase ya... Presencial... Exactamente... A veces... De acuerdo... También... Los demás... Entonces... Ok... Repito... Vamos a tener la docencia... Virtual... Igual que ahora... El 23... ¿Verdad? Ese es el próximo jueves... El 23... Creo que es jueves... Sí... Creo que cae el próximo... Ajá... Y... La presencial... La vamos a tener... El 26... No, no... Sí... No... El 3... Es así mismo... Usted dijo... Profe... El 23... La virtual... Y el 26... Presencial... No, Argelia... Que caerían las dos... En la misma semana... Argelia... Es como el profe dijo... De la última... Pero... Estamos hablando... Estamos hablando... Señores... De que hoy tenemos clases... Estaban proponiendo la clase... Para el domingo... Entonces... Estamos en lo mismo... No me entendí... Miren... Yo creo... En mi punto de vista... ¿Por qué no damos la segunda presencial... Y la última... ¿Qué ustedes creen? Danos... Porque una compañera... Que dijo que el domingo... Ella no puede... Ah... Que no puede una persona... ¿Quién no puede el domingo? El domingo... Estoy hablando del domingo 26... El domingo 26... Yo sí puedo, maestro... Este domingo... Que tengo un compromiso... Después a mayor... Ah... Lo podemos entonces... El domingo 26... Es presencial... Será así... El domingo 26... Yo puedo... Porque este domingo... Estamos a 19... Entonces el próximo domingo... Estamos a 26... ¿Verdad? Estoy equivocado... No sé... Déjame buscarme en el calendario... Sí... Pero que así es... Ok... Entonces... El domingo 26... Es presencial... ¿Verdad? Sí... Ese va a ser... Nuestro segundo encuentro... Entonces maestro... Habría una clase... Una semana por el medio... Como quien dice... Sin clase con usted... No... Porque vamos a tener clase... Se supone... Que yo debería terminar... Para la primera semana... De julio... Porque la clase de ustedes... Tenía... Normal... Tenía que ser... El 19... El 26... Y el 3... 19... 26... Y el 3... Entonces... Al dar la clase... Eh... Presencial del 26... Podemos reunirnos... Virtual... El 30... O el mismo 3... Y... Estamos alineaditos... Porque la clase con ustedes... Eran 3 domingos... Iniciando el 19... Y... 19... Es un domingo... 26... Otro domingo... Y el 3... Otro domingo... Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es... Que vamos a dar... La siguiente clase... El domingo 26... Presencial... Y... Podemos dar a la virtual... El 30... O el domingo 3... ¿Ustedes? Sería mejor... El... El jueves 30... Jueves 30... Y finalizamos... Y finalizamos... Y finalizamos... El jueves 30... Exactamente... Porque así... Estamos más cómodos... Y no tenemos tantos días... Eh... Ausentes... Como dicen... De la clase... Correcto... Eh... Tiene la mano levantada... Nevely... Maestro... Mi maestro... Colega... ¿Y qué te parece... Si sería el martes... 21... Que fuera la virtual... Y en esa semana... El domingo... La presencial... Ahí se complementarían... El martes próximo... Una virtual... Y el... El 26... La presencial... Exacto... Sí... Porque si... Lo ponemos para el domingo 26... Tendremos una semana completa... Maestro... Sin reunirnos... Ok... Perfecto... Como se lo... Es como les digo... Eh... Yo me voy a acomodar a ustedes... Pero tenemos que decirlo hoy... Hoy hay que decirlo... Entonces... Repito... El martes 21... Todo está disponible... A las 6... 6.30... Pero que esa sea como... Virtual o presencial... Virtual esta... Y la última presencial... Maestro... Profe... Eh... Yo quisiera... Yo quisiera que la clase... Se pusiera a las 7... Maestro... Si no hay inconveniente... Bueno... Pues sí... Por supuesto... Media hora después... No hay inconveniente... Por supuesto... Entonces... ¿El 21 va a ser virtual? Sí... ¿A las 7? Ajá... Bien... 21 virtual... A las 7... Y presencial... El 26... Ahora llegaron todos callados... El 26... Maestro... Podemos dejarlo igual... A las 9 de la mañana... Como estamos acostumbrados... Pues sí... Entonces... Repito... 21... Acá... Virtual... Así que... Con la tecnología... Y el 26... Allá en... Ok... Todos de acuerdo... Eh... Que hable ahora... En que no pueda... Poner... Lo voy a anotar... 26... 21... Virtual... Y 26... Presencial... Presencial... Yo voy a tener que salir corriendo... Sí... Pero yo lo voy a hacer... Porque yo el 26... Tengo una docencia... No me preocupen por el que yo lo hago... 26... Presencial... Y el 21... ¿Cuál? 21... Bien... Bien... Entonces estamos... Estamos alineaditos... Entonces... Eh... Lo que yo he... Expresado... Hasta el momento... Se ha entendido todo... Necesitan que le demos algo más... ¿Me he dado a entender? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna aclaración? Parece que sí... Entonces... Miren... Yo espero que para el 21... Ya me tengan... La plataforma de Moodle lista... Que la tengan lista... Si no me la tienen lista... Yo le voy a compartir... Yo le voy a compartir desde hoy... Porque... Debería de tomar más tiempo... Pero... Siempre coincidero... Durante la... Las docencias... La lectura... Yo le voy a suministrar... Un documento... Hoy... Bueno... Muchas personas... No me lo leen hoy mismo... Pero yo siempre... Lo hago... Para que lo lean... Hoy... Porque la... La docencia es... Falta una hora y pico... O más... Pero... Yo siempre... Utilizo... La lectura... En mi docencia... Siempre... Para mí es... Extremadamente... Importante... La lectura... Priorizadamente... Importante... La lectura... Te doy prioridad... Es una enfermedad... Que yo tengo... Y esa enfermedad... Yo siempre... Busco... De infectar... A mis estudiantes... Que la lectura... Eso es enfermo... Con la lectura... Aunque yo me enfermé... Porque era... Por obligación... Por no enfermo... Yo tengo un problema... Para dormir... Y... Me hice... Inmune a la pastilla... De dormir... Y yo mismo descubrí... Cómo yo podía dormir... Yo tengo que leer... A diario... En la cama... Y yo me quedo dormido... Yo leo mucho... 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 Yo diría que al extremo... Al exceso... En exceso... Entonces... Cuando... Yo le asigno... A un estudiante... A un participante... Que me analice... Un documento... Mire... Yo lo leo de cabo a cabo... Porque usted me está ayudando... No crea... No crea que... Lo leo de cabo... De puntita... Rabito... Yo me leo ese documento... A mí me gusta... Cuando me dan la docencia... De cuarenta y sesenta... Cuando me pongo trabajo... Pues la gente me pone a leer... Por... Por rumbo... A veces... No puedo decir lo contrario... Y así... Soy sincero... A veces... No me gusta leer... Lo cierto trabajo... Por la... Por lo que hacen... Porque a veces... Lo que me hacen es... Que me copian... Y me pegan... Y ahí... Es un momento... Muy desagradable para mí... Porque siempre lo que busco... Es que usted analice... Que usted piense... Ustedes tienen... Una primera tarea... Que es... Elaborar una síntesis... De un documento... Que yo le voy a solicitar... Por WhatsApp... Porque no tengo otro medio... No me han cargado... Todavía... La asignatura... Se lo voy a compartir por WhatsApp... Este documento... Tienen que leerlo... Hoy... Aunque la tarea... Lo tienen para entregar... Para el último... Todas mis asignaciones... Son para el último día de clase... El último día de clase... Todos tienen que entregarme... Las asignaciones... Todos tienen que estar listos... Si yo le entrego el documento... Hoy... Es para que lo leamos... Hoy... Por el tiempo de clase... Que todavía nos falta... Pues repito... Recordar lo que le dije al principio... Mis dos hechas son muy... Concisas... Muy precisas... Y muy claras... Muy puntuales... Porque lo que debería... De explicarse... En cuatro o cinco horas... Yo lo hago en una hora... O cuarenta minutos... No sé si... Si me he dado... A entender con la clase de hoy... Así son mis dos... Con muchos ejemplos... Participación... Importantísimo... La participación... Yo aquí he anotado... Todo el que participa... Todo... La participación... Para mí es... Crucial... Porque la participación... Me da a entender... Que están... En contacto conmigo... Y están pensando conmigo... Y es lo que yo uso... Entonces... Tienen un tema... Muy, muy bonito... Científico... Muy interesante... Y tiene que ver... Con la parte... Del pensamiento tecnológico... Considerando los recursos... Y medios... Que ya lo explicamos acá... El día de hoy... Si no me he dado a entender... Por favor... Pueden decir... Por favor... Eso va a tener que repetir... Porque yo estoy confundida todavía... No se preocupa... Me encanta... A mí me gusta... La tranquilidad... De lo familiar... Me gusta... La tranquilidad... Lo repetitivo... Igual que a... La mayoría... Lo que sí... Que yo busco... La forma de explicarlo... De otra manera... Porque si yo lo expliqué... De uno y no se ha entendido... Pues... Busco otra manera... Entonces... Si... Todos los documentos... Que ustedes... Me redacten... Tienen que considerar... Una redacción científica... Es decir... Ustedes son... Es tesis... ¿Verdad? Que ustedes hacen... Para... Optar por el título... De la especialidad... Son tesis... ¿Verdad que sí? Sí... Son tesis... Entonces... Siempre me gusta... Me encanta... La redacción científica... Me gusta mucho... Porque como yo leo mucho... También eso me ayuda mucho... Es que... Me afecta... La vista... Las redacciones... Que no son científicas... Y las redacciones científicas... Tienen... Su estructura... Si ustedes pasaron... Por el grado... Que sé que sí... Ustedes trabajaron... Con una norma... Para entregar... Su trabajo final... Su tesis... Entiendo yo... Que posiblemente... Fue la norma... ¿Verdad que sí? Fue APA... Sí... Sí... Entonces... Cuando ustedes vayan... A entregarme un documento... Tiene que estar... Aplicada... La norma APA... Con eso... Yo le ayudo... Para que ustedes vayan... Ya familiarizándose... Con el final... Con su trabajo... De investigación final... ¿En qué semestre... Está esta asignatura... Por cierto... ¿En qué semestre? Abril y junio... Maestro... ¿Le falta mucho ya... Para culminar? A nosotros esta... Para terminar el primestre... ¿Y para terminar la...? Nos quedan tres... Sí... Creo que nos quedan cinco... Las tres que elegimos ahora... En el segundo periodo... Está... Profesor... ¿Estuvo? Ok... O sea que... ¿Está bien? Esta es la última... Del segundo periodo... Ya para el tercer periodo... Que es para culminar... Ok... Entonces... Repito... Lo que busco es... Que ustedes vayan... Familiarizándose... Redacten... Piensen... De forma crítica... Pero... Yo le voy a asignar... El documento... Pero ese documento... Tiene que tenerlo... Siguiente... Eso es... Conmira... A que ustedes comiencen... A redactar documentos científicos... El Ministerio de Educación... Se está enfocando mucho en esto... Una pregunta maestro... Sí... De hecho... Eh... ¿Tus trabajos... Serán... Este... Individual... O... En grupo... A individual... Este primero... Individual... Individual... Es este primer... Y luego... Porque el problema... Es que esta... Esta docencia... Son muy... Son tres... Clases... Entonces... Yo soy de los que... No soy partidario... De impartir una clase... Con tanto tiempo... Y sobre todo... Virtual... Porque es que... La atención... Del estudiante... Yo no la voy a tener... Al cien... Cien por cien... Por eso que yo siempre les pido... Por favor... Traten de... De estar siempre atentos... Cuando yo les estoy... Eh... Mostrando... Enseñándoles... Porque es que... Ay... Yo soy tan... Preciso... Y conciso... Es para no alargar... Tanto el tiempo... Porque es que yo sé... Que todos laburamos... Y llegamos cansados... A casa... Y... O a donde estemos... En el lugar que estemos... Entonces eso... Imposibilita mucho... Lo que tiene que ver... Con el aprendizaje... Y para mí es... Muy muy importante... Que lo que yo... Le quiera transmitir... Se le quede... Entonces... El tiempo... Yo siempre... Lo considero... Entonces... Eh... Déjenme compartir... Miren... Me van a elaborar... Una síntesis... Aunque yo sé... Que lo que le queda... Es una hora... Porque la clase... Ya está a las 10... Pero no se preocupen... Tómense la hora... Y como es para entregar... Para el último día de clase... ¿Por qué? Para el último día de clase... Porque yo tardo... Máximo... 24 horas... Para entregar las calificaciones... De ustedes... Que desde hoy... Ya puede... Todo el que está aquí... Todo el que está aquí... Tiene 100 puntos... O casi todo... Casi todo... Y aquellos... Que no saben el por qué... Cualquier persona que me ha participado... Trabajo... Entonces... Todos... O casi todos... Tienen 100... Cien... Yo no les doy punto... A ninguna persona... Lo que yo hago... Que se lo quito... Ustedes inician con 100... Y es para abajo que van... 98... 97... 96... 90... 80... Para abajo... No para arriba... Todos tienen 100... Desde hoy... 100... Y van... Bajando... 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 Otros no bajan... Otros se quedan... No se preocupen... Que así mismo como yo a la clase... A mí nadie me ha reprobado... O no se me ha reprobado... Porque ya eso era algo extremo... Cuando me reprueban... Yo mismo... Yo mismo me evalúo... Yo me hago una evaluación... ¿Por qué él me reprueba? ¿Qué pasó? Que yo no le llegué a él... ¿Qué sucedió? ¿En qué fallé? Como docente... Yo siempre me hago una evaluación... Cuando alguien... Cuando me reprueban... Y cuando no... Ustedes me van a evaluar... Porque yo siempre doy la... Entrego un formulario... El final... Para que me hagan una evaluación... Porque... Obvio... Yo tengo que ir mejorando... Yo tengo que ir mejorando... Cada... Asignatura... Es para mejorar... Para mejorar... Para mejorar... Entonces yo entrego siempre un formulario... De evaluación... Siempre lo hago... Entonces... Estaba en la entrega de las asignaciones... Entonces miren... Me van a elaborar una síntesis... De un documento... Muy, 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 muy... Interesante... Y ese documento... Tiene... Que tener... Los márgenes... Del documento... Es en PDF... Que me lo van a entregar... Lo van a elaborar en Word... Pero me lo van a entregar en PDF... Los márgenes... Los márgenes... Tienen que tener... 2.54 centímetros... Tanto en la parte superior... Inferior, izquierda y derecha... El contenido... Tiene que tener portada... Un índice... Y por supuesto... El cuerpo... Porque en el cuerpo... Que ustedes van a redactar... Su síntesis... Repito... El documento... Yo se lo voy a enviar... Y ustedes van a tener que... Hacer una síntesis... Del documento... Tiene que ver... Es cortito... Es cortito... Con mucho... Con mucho potencial... Es que yo me quedé en el trabajo... Posiblemente me esté llamando la seguridad... Bueno... La seguridad... Tiene a mi señor... Entonces... Eh... Ah... Me pido... Para que me conecte... Me desenfoque... Ok... Entonces... El tamaño de la derecha... Tiene que ser 12... Tiene que estar alineado... A la izquierda... El espacio entre línea... Tiene que ser doble... Tiene que colocarle... Número de página... Si va a tener número... Porque alguno me puede ser... Que me haga una síntesis... En una página... Bien... Si él entiende... Que en una página... Me hace una síntesis... Perfecto... Eso es... Yo no le voy a decir cantidad... Eso depende de... Si va a tener título... Tiene que tener... Un título... Un... Nivel 1 centralizado... En negrita... Y en nivel 2... Alineado a la izquierda... Y en negrita... Eso es lo único que yo exijo... Ahora bien... Hay preguntas... Porque si yo tengo que explicarle... Cómo hacer esto... Lo voy a hacer... Repito... Yo no estoy para... Asignarle... Y que usted no... Yo estoy para explicarle... Todo lo que yo... Desde punta a punta... Si yo le digo a ustedes... Que el documento... Tiene que tener más en 2,5... Tienen que saberlo... Si no... Me lo dice... Que yo hago una explicación... Ahora... Portada... Tiene que tener contenido... Y tiene que aplicar un índice... Un índice... A el documento... El tamaño de la letra... Tiene que ser 12... Tiene que estar alineado a la izquierda... Espacio entre líneas... Doble... Número de página... Por supuesto... Importante... La página... De la portada... Y el índice... No puede estar enumerada... Tiene que ser a partir del cuerpo... Cuando usted comienza... Profe... ¿Sí? En ese mismo orden... Que hasta se le iba a decir... Yo trabajé con mi tesis... Y fue algo así... Parecido con el índice... Y me pasó ese problema... Que yo... Sabía enumerar las páginas... Pero todas... Del cuerpo para adelante... Yo no supe... Nunca pude aprender... Siempre... La enumeraba todas... La portada de todo... Del cuerpo para adelante... Yo no... Nunca supe... Ok... Conferno... No se preocupe... Vamos a hacerlo aquí ahora... Porque yo no puedo... Yo no puedo exigirle... Y no le enseñarle... Tengo que... Cuando yo le exiga... Yo tengo que... Estar seguro... Que ustedes pueden hacerlo... Muy importante... Lo que ella acaba de decir... Estos puntos que están aquí... Son todos para su tesis... Cuando te vayan a elaborar su tesis... Ustedes tienen que considerar... Estos ocho... Son más... Por eso son más importantes... Entonces... Cada vez que ustedes meten en un trabajo... Tienen que trabajar... En base... A estos puntos... Para que les sirva... Para su trabajo clínico... ¿De acuerdo? Entonces... ¿Necesita que yo le explique... Los ocho puntos como es? Necesitan... Que yo le... Profe... Yo tengo... Una pequeña duda... Si es una síntesis... Que vamos a hacer... ¿Cómo le vamos a poner un índice? Porque como usted dice... Podemos hacerlo en una página... Entonces sería un índice... Recursos tecnológicos... Primera página... Y ya... Está como... No sé... Si soy yo que tengo esa duda... O que quizá... Estoy... Ok... Yo también la tengo... Bien... Perfecto... El documento que yo voy a sumerir... Tiene como 12 páginas... Maestro... Una sugerencia... Sí... Usted pide... Eh... La... Comisión de las compañeras... Usted podría obviar la parte del índice... Y darnos las demás partes... Eh... Que tiene el contenido que usted no pide... Digo yo... No... Es como le expliqué... Yo recuerdo que yo le dije... Usted puede hacerle una página... Y ahí no va a tener índice... Perfecto... Pero hay otros que sí... Hay otros que van a... Van a... Expresarse más... Y van a dar su punto de vista... Y van a opinar... Y ahí se le va a hacer más de dos páginas... Pero repito nuevamente... No le exijo cantidad de páginas... Eso depende de ustedes... Muy buen punto... Que ustedes... Eh... Que están expresando... Una página... Perfecto... No necesitar un índice... Lo vean hasta ahí... Muy bien... No... No le... No voy a decir... Que está mal... Eh... Donde yo voy a evaluar es... En lo que usted escribe... Ahí sí... Pero... Estos puntos son... Por si usted lo va a necesitar... Si usted va a necesitar... Un título nivel uno... Tiene que utilizar... Estos puntos... Si va a necesitar... El título nivel dos... Que es un subtítulo... Tiene que utilizar estos puntos... Ahí es donde me refiero... O sea... De estos ocho puntos... Solamente... Utilice aquello... Que usted entiende... Que requiere... Nada más... Si usted entiende... Que no va a... No tiene que hacer índice... Porque no lo lleva... En una sola página... Pues no... ¿De acuerdo? Ya... El seguridad me está llamando... Pues sigo aquí con usted... Eh... Me di a entender... No sé... Eh... Ustedes tuvieran... Ustedes tuvieran la confusión... Perfectamente bien... Está muy bien... Pero lo que quiero decirle es... Si usted es del ocho punto... Que está aquí... Entienden que no van a... Necesitar uno... Pues... No lo hacen... Pero si lo van a... Si lo utilizaron... Le recomiendo que... Lo aplique... Es solamente... Si lo van a utilizar... Yo estoy seguro... Que todos los trabajos de ustedes... Van a tener que tener... Una página... Que tampoco voy a elegir... Que tenga diseño... Sino... Una fotografía de ustedes... Su nombre... Y matrícula... Esa es la portada... Fotografía... Nombre... Matrícula... Ya... Si quiere... Le ponen diseño... Entre otras cosas... Lo que me interesa es... Identificarlo... Su nombre... Completo... Apellido... Su matrícula... Segunda página... Si va a tener el índice... El índice... Obviamente... En la segunda página... Y en la tercera... Usted comienza... A redactar... Su síntesis... No sé si... Si... Si le respondí... A las personas que tenían la duda... Cuidado si no... Eh... Y yo mejor... Lo... 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 Lo desee un poquito... Eh... ¿Me dientender o no? ¿Te explico nuevamente o...? Lo que yo busco es... Que ustedes comiencen a redactar... Con la estructura científica... Que le van a necesitar en su tesis... Y a partir de ahora... En todos los trabajos... Con que vayan a redactar un documento... Que ustedes son... Expertos en el área... Redáctenlo... Con la estructura... Con una norma... Establecida... Para que cuando tenga que presentarlo... A una autoridad... O cargarlo... Tenga peso... Y diga... Oye... Además de que conoce del tema... Sabe redactar... De modo... Científico... Porque son todos... Documentos científicos... Eso es lo que yo busco... Mis estudiantes... Tienen que aprender... Analizar... Pensar... Y redactar... Para que puedan... Poder... Constribuir... Más adelante... Porque no es... Ustedes no pueden pensar... En que... Esta... Especialidad... La están haciendo para... Cubrir solamente como requisito... ¿Qué yo le voy a aportar a la sociedad? ¿Qué yo voy a aportar con esta... Con esta especialidad? ¿Qué yo busco? Ustedes van a tener que entregar... Una tesis... Y una tesis... Y una investigación... Y una investigación... Incluye... Redactar esto... Que esto... No sé si le respondí a la pregunta... Pero... ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Suggerencias? Sí... Sí... Tengo una pregunta... Ah... La escucho... No sé si escuché mal... Ah... O fue... O fue... Que la malinterprete... Usted dijo... Que nosotros tenemos que entregar... O sea... Que hacer una tesis... La pregunta es... ¿Vamos a redactar una tesis... Para... Al final de nuestra... Especialidad... O... Como trabajo final... El trabajo que usted nos va a poner... Es... Parecido a una tesis... No, no... Así... Gracias... Porque también lo... Lo... Lo desenfoqué... No... Lo que quise decirle con la tesis es... Porque posiblemente algunos dirán... Pero ven acá... El profesor está exigiendo muchas cosas... Y lo que quiero decirle es... Lo que... Yo le estoy plasmando aquí... Lo que le estoy exigiendo... Vamos a decirlo así... Es lo que ustedes van a utilizar en su tesis... Es lo único que le estoy diciendo es eso... O sea... Que lo que ustedes... Aprendan... Aplicando estos ocho puntos... Lo van a necesitar ahorita... Ahorita... Mañana... Esto es lo único que quise decir en realidad... Cuando le hablé de tesis... O que puede ser... Exacto... Maestro... Maestro... Sí... Disculpe... Yo quería... Expresarle algo... Hacerle una sugerencia... No sé qué usted me dirá... Todo lo que usted... Quiera que... Nosotros... Hagamos... En el trabajo... Yo considero que usted puede poner una nota... Esto... Todo... Poner una nota de lo que lleva ese trabajo... Que nosotros le vamos a entregar a usted... Para así... Uno no desenfocarse de ningún punto... Ni dejar ningún punto... Vacío... Ok... No mire... En ese caso... No sé si le voy a responder con esto... Mire... Yo le voy a entregar el documento... Es... Un... Archivo en PDF... Usted lo va a leer... Lo va a evaluar... Va a ser... Vamos a decir un resumen entonces... Para no confundirlo tanto... Porque posiblemente... Estoy utilizando palabras que no... No... No se comprenden... Me va a elaborar el... Eh... Su punto de vista... Porque tiene que redactar... Lo que yo no quiero es que me copien... Me peguen... Es usted redactar... Y en esa redacción... Usted va a aplicar... Estos ocho puntos... El tipo de letra... No puede ser otro que no se está en un román... Como por ejemplo... Eh... Aunque APA... Puede ser adial... Pero en este caso... Tiene que estar alineado... A la izquierda... Entre otros puntos... No sé si le respondí... Pero claro que yo le voy a entregar los dos... Incluso APA... Puede tomar una fotografía... Esta... A la... Yo te comparto la pantalla... ¿Verdad? Yo le iba a solicitar eso... Profe... Que lo colocara... Para poder tomar una fotografía... Ahí... Observen ahí... Mírenlo ahí... Esos son los puntos... Ocho puntitos... El documento... Se lo voy a administrar... Yo... Le voy a dar el documento... Léalo... Busque... Un lugar... En su... En su hogar... En su casa... Y... Desenfoque... Desenfoque... Eso es lo demás... Estúdielo... Y luego... Que termine de leerlo... Y analizarlo... De interpretarlo... Usted se va a sentar en un computador... Y va... A redactar... Una síntesis... De lo que usted aprendió... De lo que usted leyó... Si cree que le lleva más de una página... Perfecto... Si cree que con una página es suficiente... Correcto... Pero... Tiene que tener una portada... Para ello identificar el trabajo... La portada tiene que tener una fotografía de usted... Su nombre... Su apellido... Y es posiblemente su matrícula... Si va a tener más de una página... Coloque un índice... Donde puedan establecer... O por ejemplo... Me acaba de... De indicar un compañero de ustedes... En su tesis... Cuando hizo su tesis... Que ya ves en grado... No pudo aplicar... Todos estos puntos... Entonces lo que yo busco es que ustedes aprendan... Aprendan a elaborar un documento científico... Y estos ocho puntos le van... Son más de ahí... Pero estos son los cruciales... Más importantes... Son los más importantes... Ahora sí o no... No se preocupe... Si yo tengo que repetirle hoy mil veces... Para eso yo estoy... Preguntas... Oye... ¿Estamos claros? ¿O necesitan que lo repita? ¿O lo explique de otra manera? Bueno... Para ese maestro... Creo que... Estamos claros... Ahora... Ahora bien... ¿Qué vamos a trabajar? Ah... Ah... Y yo le voy a enviar el documento... Ahora mismo... Deje de mandarse... Tengo tantas cosas... Que yo no sé... ¿Dónde voy a ir? El único medio que yo tengo para enviarle por aquí... Porque es que no tengo otro... No me gusta utilizar WhatsApp... Porque eso da mucho... Porque imagínense... No tengo la aplicación... La plataforma... Por aquí... Tiene que ser... Miren... Ahí le envié el documento... El PDF... Es bien cortito... Son web páginitas... Pero yo lo hago con la intención es... De que ustedes puedan leer... En la clase que se impartió... Que es hoy... Bueno... Tienen una hora... En la clase de tarde... Son a nueve... En público... Entonces... Ese documento que yo le envié... Lo van... Usted me va a elaborar una síntesis... Y ese documento... ¿Estamos más claros ahora? ¿O no? Sí, profe... Bien... Bueno... ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Aclaraciones? ¿Alguna intuititud? Sí... Bien... Por la hora... Yo iba... A explicarle... Cómo hacer... Cómo aplicar los ochos puntos... Pero... Por la hora... Bien... Ya es... Son a nueve... El pico... Sé que están cansados... Lo voy a dejar para el segundo encuentro... Que es el 23... ¿Verdad? El 23... Bien... No... El 21... ¿Verdad? ¿Fue el 21 que te damos? El 21, profe... El 26 es presencial... Ok... El 21... Entonces... Nos podemos saber el 21... La tarea es... Leerme y redactar documento... Usted lo va a redactar... Y luego yo le voy a explicar... Los ocho puntos... Vamos a hacerlo así... Porque... Son las nueve... Y yo quiero que por lo menos... Hoy le dedique... Por lo menos una hora... Es un documento que yo mismo lo leo en... También... Tal vez cuatro o tres minutos... Pero... Yo no me voy a enfocar en mí... Sino en ustedes... Entonces... Tómense... Este tiempo que resta... Tras diez... Lo leen... Así que lo van redactando... Ya de luego... En el próximo encuentro... Yo les voy a explicar... Los ocho puntos... Hay muchos que lo van a hacer... Otros no... Pero no se preocupen... Que como quieran... Yo les voy a explicar... Como quieran... Repito... Esa tarea es para asignar... Para entregarla... El último día de clase... El último día... Porque yo necesito que también le entreguen por la plataforma... Y todavía no tenemos acceso a la plataforma... En mi caso... No tengo todavía la plataforma... ¿De acuerdo? Entonces... Vamos a ver... Preguntas... Dudas... Sugerencias... Aclaraciones... Inquietudes... Si tienen algo... De esta variable... Este es el momento... Vamos a ver... Vamos a ver... Preguntas... Dudas... Sugerencias... Aclaraciones... Alguna inquietud... Algo... Que no pude... Eh... Expresar... Correctamente... Alguna... Inquietud... Que le dejé... Algo que no se aclaró muy bien... Cualquier cosa... Vamos a ver... Si es que la hay... Si no la hay... Pues... No voy a abordarle con otro tema... Porque no lo voy a saturar tanto... El primer día de clase... Que todo va a decir... No... Pues el docente... El docente vino... Plur... 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 Pero creo que... El tema... El programa del día de hoy... Fue cubierto... Al cien por ciento... Si... Se entendió... Si no se entendió... No... Vamos a ver... Hay preguntas... Hay dudas... Hay sugerencias... Hay alguna aclaración... El... Las docencias también... Como fueron grabadas... Yo se las voy a enviar... Bueno... Bueno... Yo la voy a cargar a la plataforma... Eh... De Moodle... Pero... Hasta que no... Me... Me den el acceso... No puedo hacer... Vamos a ver... Hay preguntas... Si no hay preguntas... Si no hay... Pregunta... Repito... Miren... Si yo tengo que quedarme... Hasta la una de la madrugada... Hasta la una de la madrugada... Aquí... Me quedo... Me quedo... Yo me comprometo... A impartir una clase... Y es... Para enseñar... Otro punto... Ustedes tienen mi número... Ustedes tienen mi número telefónico... Pueden escribirme... En privado... Antes de... Vamos a decir... Ocho horas... Siempre... Va a depender... Pero siempre les respondo... A mis estudiantes... Ustedes tienen mi número... Pueden escribir... En privado... Como deseen... Y yo le voy a responder... Porque yo sé que... Hay personas que posiblemente... Tengan su duda... Y no quieran expresarlo por acá... Pues... Me lo pueden expresar en privado... Y... No tengo ningún inconveniente... Bien... Pues... Si no hay preguntas... Si no hay dudas... Si no hay sugerencias... Ninguna otra aclaración... Esto es... Todo... Por el día de hoy... Sincrónico... Pero asincrónico... Tienen el trabajo... Hasta las 10... Que es... Para que ustedes lo lean... Lo lean... Lo interpreten... Repito... Si entienden que no tienen tiempo hoy... Hasta las 10... Lo pueden leer mañana... Pasado... Lo que tienen que hacerlo es... Leerlo antes de... Del último día de... De docencia... Que es el 26... Porque ese último día... Tienen que entregarme... Todas las asignaciones... Y van a ser... Tres asignaciones... O posiblemente... Doya... Vamos a ver... Va a depender de cómo vamos... Avanzando... Avanzando... Bien... Si no hay dudas... Preguntas... Sugerencias... Oclaración... Esto es todo... Por el día de hoy... Gracias por conectarse... Que tengan feliz... Resto de la noche... Ya les voy a dejar... Cenar con la familia... Lo voy a dejar tranquilo... Gracias maestro... Gracias profe... Feliz noche... Feliz noche maestro... Feliz resto de la noche... Feliz noche... Feliz noche profe... Feliz resto de la noche... Vayan a cenar con la familia... Gracias... Buenas noches maestro... Buenas noches maestro... Gracias... Buenas noches maestro... Gracias... Buenas noches maestro... 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 Gracias.